Quisiera verte Todos mis besos ya no me pedirás Era mi sueño el tenerte junto a mí Pero ese fue solo un sueño de cristal Que me llevaba siempre a ti La ilusión de un pobre corazón en mí Solo un sueño de cristal Quizás un día vuelvas a llamar Quizás te sientas con deseos de hablar Te abriré mi puerta pero no mi corazón Aunque en tus labios haya una canción Era mi sueño el tenerte junto a mí Pero ese fue solo un sueño de cristal Que me llevaba siempre a ti La ilusión de un pobre corazón en mí Solo un sueño de cristal Pero ese fue solo un sueño de cristal Que me llevaba siempre a ti La ilusión de un pobre corazón en mí Solo un sueño de cristal Mi triste realidad ¡Gracias! ... ...